Hablar de Cuba es inmediatamente pensar en el comandante en jefe Fidel Castro, su indiscutible líder histórico. Y decir su nombre es hablar de revolución, de justicia, de perseverancia, de valentía. ¿Quién no conoce a ese gigante que alguna vez dijo que la historia lo absolvería, amante de la justicia social, y que llevó a Cuba hacia los lugares que hoy tiene tanto en el escenario nacional como extranjero? Cada rincón de esta tierra antillana lleva su impronta y su legado es como un halo de luz que marca el camino presente y futuro. En nuestro pedazo de terruño suroriental escribió también páginas memorables. El 2 de diciembre de 1956, al arribar por las costas de los cayuelos, cambió el rumbo de la historia patria haciendo de Niquero, para siempre, la portada de la libertad. Aquí encontró el primer revés en Alegría de Pío, un revés que con la ayuda de los campesinos de la zona se convirtió en el camino para emprender la lucha guerrillera en la Sierra Maestra y librar las batallas que abrieron la ruta hacia la victoria definitiva de enero de 1959. En otras oportunidades llegó Fidel a Niquero. Algunas fotografías perpetúan esos momentos, por ejemplo, en la glorieta del Parque Céspedes en junio de 1959. También el recorrido e intercambio con las autoridades locales tras el sismo de finales de mayo de 1992 o el contacto con trabajadores de la otrora unidad pesquera Gran Mar el 30 de marzo de 2002. Estas son solo algunas de las ocasiones en que el comandante pisó estas tierras para conocer y favorecer el desarrollo de programas sociales y económicos, pero su luz acompañó y acompaña siempre el devenir de esta porción del sur granmense. Ese grande de mil batallas se despidió en un día memorable, queriendo volver a surcar los mares de esperanzas como lo hizo en 1956 en el yate Granma. Así se pegan las palabras de Fidel al tiempo y perduran como ideas, estandartes a llevar en el presente para que esta tristeza pesada de su ausencia física se torne en fuerza, resistencia y línea ideológica del futuro. Fidel fue el hombre que tendió la mano a los pobres, enarboló sin fronteras el internacionalismo, sembró la dignidad, el valor y el coraje entre los cubanos. Sus ideas se abrieron y se abren paso en esta tierra mambiza y rebelde como eterno profeta de la aurora que por recónditos caminos inalámbricos liberó el verde caimán que tanto amó.